Y el cielo tocar, una sesna para pilotear Y en un racer son, pa' las rutas un polvaderón Y un buen caballón, pa' pasear a una dama que traigo yo La banda llegó, y mi compadrito ya se enfiestó Claro que se amerita en mi rostro una sonrisa La racha pasó Claro que se amerita festejar por esta vida Saludos para el Señor Vaya harta y culiche Y Tijuana pa' dar error Hoy se amerita copeta este Buen que es lo que va a valver Duro y un racer Cierra esta bolita Junto a mi carnal No es de sangre pero de monstruo lealtad Y eso vale más Que hablaré cuando toque echarse pa' atrás Y en un robe con mejor doro para cualquier situación Por ahí andan dos Que me cuidan y me brindan protección Claro que se amerita Y en mi rostro una sonrisa La racha pasó Claro que se amerita festejar por esta vida Saludos para el Señor Vaya harta y culiche Y sonora pa' dar error Sonora pa' dar error Viermes en la noche